En este video voy a utilizar esta bestialidad de Kevri para ayudar a mis compañeros, solamente como robot de apoyo. ¡Comencemos! ¡Vene! Me encuentro aquí. ¿Cuánta distancia? ¿400 llega? No sé, ¿eh? No me arriesgo. Se la tiro. No. No tiene 500 de distancia. Bien, arrancamos. Arrancamos espectacular. No hicimos la tarea, me cago en la puta. Voy a capturar baliza. Le he puesto habilidades a la bicha, al piloto y... ¡Oh! Un cruel Orochi. Eres cruel. Eres una cruella. Estás más chiquito. El Orochi es más chiquito que el Kevri. Esto es increíble. Bueno, te voy a ayudar, maestro. Toma. Tiramos un poco su presión allá porque... No voy al combate yo entero, ¿eh? Sino que voy a acompañar... Bueno, este tipo también sí se dona. ¡Ay, no! ¿Lo mataron? Dale, crack, dale, crack, dale, crack. Chao. Proceso de retirada. Me retiro, 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 me retiro. Mira, mira, mira lo que es la angularidad. Este me va a venir a muerte. Este me va a venir a muerte. Necesito compañeros. Necesito compañeros. Necesito compañeros. Mira. Mira cómo me viene a buscar. Es estúpido. ¡No! ¡El sanguchito! Mi propio compañero me hace en el sanguchito. Pero me cago en la puta. Bien, tengo que escapar Tengo que escapar Yo no voy Pero me están tirando del otro lado Bueno, 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 bueno ¿En qué quedamos entonces? ¿En qué quedamos? Tranquilo, maestro Te tiro, chao Te metieron en Orbitar también Listo El problema de ayudar a tus compañeros Es que si tus compañeros son pelotudos Tus compañeros son pelotudos No juegan tácticamente Harpy, tú puedes Harpy, tú puedes No, no, no me voy a exponer Voy a jugar a la rata Ahí está Estos muchachos queremos Haoyun, gente que tiene Veteranía encima Vamos Haoyun y Harpy Una buena pareja, eh Buena pareja Guarda con estos tipos Se puede pegar manualmente Le vamos a dar Harpy Toma Muy bien, bien Acá, eso Esto es la supresión Así se juega con Harpy Te cambio un poquito la mira también Le chupa tres huevos Bien, capturamos baliza No sé si me da algún buff Estaba diciendo que le puse la pilota Y sí, esta vez le puse las habilidades Ya después se las voy a mostrar Eh, uff A ver Capturamos una baliza Cuidado Vamos a tirar un orbital allá Le voy a dar velocidad a mi compañero Él se tira Bueno, no sé si los orbitales Fueron buenos o malos Bueno Tampoco puedo quedarme Con un piloto que es un obsoleto Vamos a ver este muchacho Muchacho Lincoln Hawk Es un tipo que él es fiel A lo que tiene en el hangar Me gusta Un poco de fuego de supresión acá Aunque no sirva Muchacho Tienes que salir de ahí Te buffé Dale Salí de ahí, papá Salí de ahí, maestro No, es que van a seguir respawneando Acá Crack Erebus Detectado O no sé qué mierda era Alguien con Alguien con un orbital Vamos, capturamos esta baliza Te puedes meter, ¿no? Gracias Uff Estamos a salvo Dios Tengo menos de la Tengo la mitad de la vida No me gusta esto Toma, maestro Te potencia un poco A ver si el señor pitón con Uy, un poco de ácido Ah, y un revena Uh, un revena Fíjense el error que tiene Pixonic De que cuando hay mucho ruido Eh, no sé si quieren emular Una granada que Sino que se queda sin sonido Se satura el sonido solo Y Se queda sin sonido ¿Ustedes escuchan? Escucha Se queda No se escucha un ojete No sé si han querido emular Eso de las películas Pero Bien, Titan Luchador Este es nuestro momento Me chupo toda la La orbital de los demás Titan Luchador Este es tu momento, Condor Dale, gordo Buena combinación de armas Dale, dale, dale Fuego de supresión En la colina Perfecto Es óptimo Es óptimo Bien Supresión Muy bien Arma curveada Por eso mismo Soy supresor Dale, maestro ¿Puedes saltar? Cuidado, Condor Tenemos un tipo acá A la izquierda Doble kill Tranquilo Al interior Orbita 600 metros Fuera de mi rango Dale, crack Dale, crack Ah, te acabo de cancelar El arma Discúlpame Me escondo Atrás tuyo Cacho Bien Bien Muy bien Cuando saques el escudito Te tiro el buff Ahora Puedes saltar, perra Sí, señor Maestro Supresión in the air Ahora sí Hace la tuya, Condor Ah, tengo fuego Enemigo Fuego Enemigo No, Condor La concha de tu madre Eso es una enferma No sabes usar ese robot A ver vos, maestro Vení que tira un orbital No No La lucha de los titanes Tienen que alargar las partidas Así no se puede jugar Mapa de la mostaza Me puso cualquier robot Atención Sale Kepri MK2 Modo táctico Con parálisis Es cierto que no se puede elegir El compañero Pero vamos a ver un poquito Podemos Esta 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 Dale No la voy a bufear Para no perder el buff Pero vamos a acompañarle La típica Está Con rayo Toma Le potenciae el vuelo Boludo Atención Ay, también te donaste No me voy a meter en eso Fue una mala decisión táctica, maestro Tenés que escapar ya Tenés que escapar ya Tenés que escapar ya Te hago fuego de supresión Dale, te cubro Te cubro Tómatela Creo que no tenés Pretender Oírte Che, que estoy hablando Eso me pasa por cambiar de idioma Bol Cambio las palabras Ahora no conjugo bien la frase Maestro, toma Bien, bien Arañita ¿Sabes lo que hay que hacer? Me paralizaron, maestro ¿Me puedes cubrir con algo? Meide, meide La puta que te parió Araña de mierda Sale Kepri Kepri más deficiente No, no Es que Los compañeros son muy verga Es cierto que no puedes elegir un compañero Nadie se fija por el otro Esa es una realidad que en algún momento de la vida va a entender Nadie se preocupa por el otro No, yo me preocupo Mentira Ni siquiera se preocupan por ellos mismos Y es algo que en Warrobot Es muy evidente Y es una enseñanza que tenemos frente a nuestros ojos Perfecto Voy a Treleche Te conozco, Treleche Estuvimos en Vietnam juntos Treleche Treleche No muere Y Treleche también Porque le meten Trelechazo Porque le meten Trelechazo Chao, maestro A buscar otro compañero Aquel Evidentemente no Porque es un pelotudazo Que anda campeando en este mapa Vamos a buscar a aquel Aquel me parece que hizo un buen trabajo solo Japura Me rompieron bien el culo ¿No? 300 metros No tiene distancia No es La distancia debe ser 300 Efectivamente Todo aquello que dicen que la distancia del Kepri es de 500 Pueden ir desinstalando el juego Muchísimas gracias Y me volvieron a dar No, es increíble Es increíble Mirá Y yo tengo un Ah, en el otro lo tengo En el otro tengo el Clocking Unit Esa mierda Se lo van a culear a Japura Se lo van a culear Ojo que no le están pegando ¿Qué pasa? Mirá que lento que es este bot culeado Cuando no está MK2 Cuando no tiene piloto pijudo Si es cierto que le puse el otro piloto Pero Japura muy bien, eh Japura muy bien, Japura Toma, Japura No se lo dio No se lo dio el buff Y estaba a menos de 300 metros Que verga Bueno Empezamos a ver esas cositas Ya se van a dar cuenta Acá tenemos un Un nerfeadito Que no sé Le han dicho ya Que se retire Que presente su renuncia Sin embargo, sigue Mirá Es muy El campo de batalla De War Robot Se ha puesto muy Heavy Bueno Atención comandante A bordo de la nave Kepri Vamos a busquear Al otro Kepri A ver Se cuenta que es un Blist Esto boludo Mirá lo que es esta Encadenación Encanetatación ¿Qué es esto? Un Megalodon Pero que mierda Estamos en el multiverso Vamos para acá Que esto fue mejor Porque fue en equipo Fue una acción coordinada De equipo Metemos una supresión Le voy a Voy a A bufear al Al Kepri Compañero Aunque lo está usando Como primera fuerza Lo está usando Como primera fuerza De contacto No es muy bueno esto Le vamos a atar al Harpy Es que todos tienen escudo Es que todos tienen escudo ¿Por qué te crees? ¿Por qué te crees Que hay un piloto nuevo Para que la sirena Y el Harpy Destruyan a escudo Mientras vuelan? Ah No lo sabías Lo mismo que El Fafnir Bueno Prepárate Nomás te digo Te tiro el buffo A ver si podés Escaparte maestro Me voy a ir Me voy a retirar Y si no podés Escapar Master Yo ya no lo sé Te estoy suprimiendo Es que no te mueves Espero que estés paralizado Porque si no te mueves Maestro Porque si Bueno Chao Ya está Ya está hecho verga Listo Quedé solo Este pelotón Es un pelotudón 1, 2, 3, 4, 5, 6 enemigos Inclusive a la izquierda Es un Mercury Si no me equivoco Y Estoy sola en batalla Perfecto Me voy a quedar acá Así se juega con Kepri Así se juega con Kepri Acá está bien Te voy a buffear maestro Porque te metiste en un lugar Donde no debes Con ese robot Pero bueno La gente hace lo que se le canta A la chota Dejé de disparar Porque decía más de 500 Sin embargo Le estaba impactando Es decir que estas armas Pegan a más de 500 Cuidado que me puede tirar Una retribución No tengo paralización Así que ya estoy feliz Es muy difícil matarme Por una combinación Que yo acabo de hacer Alguien me está disparando Lateralmente Porque claro Nadie de los que estaba Allá Ay Dios Se me viene Se me viene en el humo Me siguen disparando Lateralmente Y no sé quién es No hay nadie La concha de su madre Estas cositas Que me tengo a robo Del otro día Me disparaban de atrás Se veían los chispazos Piun piun Me doy vuelta a nadie Nadie Ni siquiera es que mi robot Mi drone estaba disparando A nadie Bueno Sale el rugero Le rompen el orto Y se cuelgan frente al arco O sea Se van A camper Que vamos a hacer A verte mucho Salió mucho orochi Han regalado orochi A la gente que no tenía orochi Para hacer los que lo prueben Nerfeado Porque claro Si no tuviste la oportunidad De aprovechar el orochi O el Fafnir Y recién te lo dan ahora Es lógico que lo vas a utilizar Y lo saben Por eso lo hacen Están apuntando Todas sus armas contra mí Todas sus armas contra mí Fíjate el fuego cruzado Fíjate el fuego cruzado Apuntándome solo a mí Correte la concha de tu madre Así Así quieren que me caliente Hijos de mil puta El fuego cruzado Uno allá Uno allá Uno allá Mientras mis compañeros Están dando vuelta por ahí Muy estúpidamente Y me apuntan solamente a mí No Porque tenés el Capri Te disparan toda la Pinchila No es eso Es que son unos hijos de puta Eso es lo que es La poronga Que no dobla ¿Qué mierda hago yo? Y me aquí Mira Mira los pelotus Mira donde sacas el Carpi ahora La concha de tu madre Salí volando Dale Míralo Míralo Observa Ay Dios Nene 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 Para que te traje Mira como le rompen el orto Un Mercury Un Mercury La puta que los parió Que verga Boludo Tíralo al Titán Pajerito de mierda Tíralo al Titán Que tenés atrás Pelotudo Que verga Que verga Eso es lo que pasa con Warrobot Mira este pajerazo Que no le pega a nadie Con esas armas de mierda Porque están todos vivos Si fuera buen camper Ya tendría 70 mil kills Sin embargo no Están todos lejos Y él no le pega a nadie Mira y me tiran a mí No no Es que es impactante ¿Por qué no le tira el camper de allá? Porque es un pajero Porque es un pajero ¿Qué hay acá? No sé Hay cualquier cosa que me dispara Nada Son una pija Son una pija Una poronga Dobladora A la verga Sale Titán Luchador ¿Los podría matar A mis propios compañeros? Por hijo de mil puta Qué bárbaro Viejo Qué inoperante Después Ay que me va mal en esto Que sos una verga Sos una verga Mira 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 esto ¿Puede creer vos? Y me tira abajo No no Si tranquilo 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 maestro Tranquilo maestro Qué pinchiludo Loco Qué pinchiludo Mis compañeros Ni pindongón Ni pindonguín Ni pindongón No tengo que venir yo A hacer esto A sacrificar Lógicamente No pretendo coso Pero para romper un poco La Son unos paja Boludo La remil Puta madre Que los parió Pinga No no voy a terminar La partida de mierda Olvídate E'